Escúchelas, María Yapar, Emilio Olavarría, representante del PNV, le han preguntado y ha dicho, claro, no soy Euskadi, una cosa así, me extraña, pero ¿qué ha dicho exactamente Olavarría? Bueno, Emilio Olavarría ha insinuado que si el condado de Treviño se integrara en el País Vasco, tal y como los ciudadanos del condado reivindican desde hace tiempo, situaciones como esta se habrían evitado. Pero lo que tengo la convicción es de que si Treviño, como los ciudadanos de Treviño desean hace mucho tiempo, hubiera estado ya integrado en Álava y formalmente integrado en los servicios de salud de Euskadi, en los aquí de Echa, que son servicios de salud que son los que tienen unas ratios de calidad más alta de todo el Estado español, probablemente no estaríamos hablando de una desgracia de estas características.